Pero son tan difíciles de resolver, ¿no? Si hubo un roce, un pequeño desvío. Se pegó en el botín sin desviarse. Estamos muy lejos. Allí la mete en larga, pasó a la pelota, se viene Herero. ¡Gol! 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 ¡De Chacarita lo hizo Herero! ¡Lo hizo Herero! Señores, tremendo remate de Herero. Lo sorprende a García y en 41 minutos gana Chaca. Les decía, cuesta muchísimo ganar a los de arriba. Les cuesta una enormidad, señores. Lo gana Chaca. Lo hizo Herero. Partidazo, ya nos vendrá en segundo tiempo del gigante. Arroyito gana Chaco. Lo cero, Damián. Y de repente, desde un saque de arco, llegó Chacarita. La levanta Tauber. La peina Pajón. La hace correr Bellone. Herero gana la espalda del X. Saca un derechazo brutal que sorprende, como bien dice Pablo Girán en el relato a García. En deble, frágil al colocar las manos. No puede hacer oposición a la velocidad, a la trayectoria de la pelota. El travesaño y el pique lo hace aún más espectacular. Un golazo de Herero que le pega muy bien de media distancia. Fuera de contexto. Chacarita hacía más de 20 minutos que no se arrimaba. Al área de central, sufría, pero ahora lo gana. A Castillejos se estiró Saldivia y generó el tiro de esquina. Tremendo segundo tiempo a Rosario. Le va a pegar Ricky Gómez. Cinco minutos. La mete Ricky Gómez. ¡Gol! ¡Gol, Castillejos! ¡Gol! ¡Gol! De central lo hizo Gonzalo, lo hizo el goleador, lo hizo Castillejos. Frentazo y adentro, señores. No se le había dado en un anterior que pegó en el travesaño. Ahora sí, rompe la racha, lo hace Gonzalo Castillejos el partido en cinco minutos. Está uno a uno. Un córner magníficamente ejecutado por Ricky Gómez. Viene lanzado Castillejos de atrás. Saldivia tiene que elegir entre él y Lecky. Uno de los futbolistas de Chacarita pierde la marca. Castillejos llega libre. Imposible parar tanta potencia. Dirección, violencia del cabellazo. Ahora sí, Castillejos lo empató con un golpe letal de cabeza. El partido está uno a uno y se viene un final tremendo. 25 goles para el goleador del certamen. Y otro gol de Almirante Brown que le gana 2 a 0 a Bocu unido. Cisterna. Bueno, este es el tercero al final, Matik, de Castillejos de cabeza. Ahí estamos. Le hizo Atlético Tucumán, le hizo Aldo Sidi. Y este. Tira libre para Chacarita. Le va a pegar esa pelota ahora Centurión. Seis minutos de este segundo tiempo. Aparecieron las emociones en Rosario. Va a llegar el tiro de esquina. Y la mete Centurión por abajo, el busca pie. Queda la pelota para que vuelva a meter. Corre Centurión. Está habilitado Centurión en el área para el segundo. Pedió falta. Le queda la pelota Hereros. ¡Herero! ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita. De Chacarita se durmió la defensa de Central. Le queda la pelota a Hereros. Y otra vez aparece el goleador del partido, Hereros, señores. Siete minutos de este segundo tiempo rápidamente. Reacciona Chacarita. Partidazo. Lo gana Chacarita. Dos a uno, Hereros. No muchas veces Chacarita en este campeonato hizo dos goles. Y muy pocas. Un delantero metió dos en el mismo partido. Pierde la espalda Monje con Centurión. Parece que lo agarra levemente de la camiseta. Bismarra llega al rebote. Hereros recoge una nueva posibilidad. Dispara con Comba para evitar la estirada de García. Un desvío en una pierna de Central. Y la pelota que no puede contener al arquero. Que otra vez hace frágil la posición de sus manos. Y no puede evitar. Este era mucho más difícil todavía que la primera. Porque se venía abriendo el balón. Porque está mojada la cancha. Se le escapó y ahora gana. Le quedó la pelota a Central. Y la metió a Bismarra. Buscapuina sacó. 46. Habilitado Rossi. Habilitado, habilitado, habilitado. De Rossi. Defina, 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 defina. Gol. Gol. De Chacarita Rossi quedó mano a mano. Jugado central. Le queda la pelota a Rossi. Remate cruzado. Señores. Que es en el gigante. No lo pueden creer. Dramática definición del campeonato. Por el ascenso y por la permanencia. Está ganando Chacarita un partido inesperado. 47 minutos. Lo hizo Rossi. Chacarita está ganando. 3 a 1. Despeje de pena. Picó de atrás Rossi. Obviamente está regalado atrás Central. Porque ya en los instantes finales. Empieza a adelantarse por inercia luego de todo el desgaste. Esta vez Rossi que había tenido una. Eligió bien el palo izquierdo de García. Tercero de Chacarita. Que tuvo 4 situaciones consecutivas en 4 minutos para liquidar el marcador. Y es lo que acaba de hacer. Resultado exagerado y lógico con respecto al desarrollo del juego. Pero totalmente justo. Porque Chacarita...